Les cuento que es aquí en esta localidad donde una nueva estación de servicio abre sus puertas, una novedosa estación de servicio acompañada de la Fundación Terpel que beneficia a más de 350 mil estudiantes en todo el país acompañados del Ministerio de Educación, ahí está la nota. Laura, Isabela y Sebastián estaban felices porque son algunos de los niños beneficiados a través de la Fundación Terpel y tienen muy en claro el privilegio de poder estudiar. Colaborando con nosotros para poder ser unos grandes líderes. Ser probativo, tener un fin en la mente, poner primero de los primeros, pensar, ganar, ganar, buscar, entender el hueco, ser, entender. En el 2013 la compañía invirtió más de 4 mil millones de pesos en programas de responsabilidad corporativa y en proyectos que mejoran la calidad de la educación. Queremos invitar a todos los niños de las instituciones educativas oficiales de Colombia a que participen en el programa Diseña el Cambio que traemos de la India para que sean ellos a través de su creatividad e innovación puedan generar cambios en sus entornos. En el evento se abrió las puertas a una de las estaciones de servicio más sofisticadas en Antioquia y pensada para los viajeros. Y lo que tenemos nosotros proyectado es que queremos posicionarnos en el corazón de todos los colombianos porque uno de los pilares de nuestra estrategia es que estamos dirigidos a las personas y no a los carros. Según la fundación con todo esto se contribuye con el medio ambiente bajo el concepto aliado del país. Es de destacar también que la fundación viene capacitando a más de 10 mil docentes y rectores en 33 ciudades del país. Información que se genera desde el municipio de Guarni. Continúen ustedes con más información. Buenos días. Gracias.